Vamos a dar paso al doctor Carlos Mesía, él es ex congresista peruano y ex presidente del Tribunal Constitucional, doctor Mesía, muy buenas noches y gracias por acompañarnos, le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, señorita María Carmen, ¿Cómo está? A sus órdenes. Gracias, gracias nuevamente, doctor Mesía, estábamos pues ahora justamente analizando la situación que se vive, la inestabilidad política que que en estos momentos pues viven todos los ciudadanos en Perú con el actual gobierno tomando en cuenta pues no solamente la la situación que se da de las protestas sino también la gran cantidad de de cambios que se han dado en este gobierno y los dos intentos de moción de vacancia en en contra del presidente de Perú, Pedro Castillo, sin embargo, esas mociones han sido rechazadas, ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué se puede hacer en el Congreso? De alguna manera tal vez el sector de oposición no tiene la fuerza necesaria para lograr esta destitución? A ver, fíjese, lo que pasa a propósito de la vacancia y sus dos intentonas en el Perú por el reglamento del Congreso se necesita una mayoría calificada para poder declarar la vacancia del presidente por incapacidad moral permanente o por incapacidad física y mental. De ciento treinta congresistas tienen que votar ochenta y siete u ochenta y ocho por la vacancia, que es un número bastante elevado y el presidente ha logrado hacer alianza con algunos partidos al interior del Congreso que impiden alcanzar esa mayoría, pero también es verdad que las manifestaciones que el día de hoy vemos en las calles es el resultado no de un gobierno sino de un absoluto total de gobierno del veintiocho de julio. Uh-huh. El país está en piloto automático porque eh los ministros que ocupan las carteras o que se hacen cargo de los sectores del gobierno eh no duran más allá de un mes porque el presidente no los elige bien, tienen antecedentes penales, otros este han sido denunciados por sus esposas por violencia eh familiar, en otros casos eh simplemente eh no dan la talla y entonces eh vamos de tumbo en tumbo y y la bueno la calle ha salido también porque eh todas las cosas han subido al doscientos por ciento, la gasolina, el pan valía diez centavos, ahora vale un sol, o digamos ahora vale uno, después de diez, ha subido mil por ciento, el fideo, el arroz, el azúcar, todo se ha disparado y entonces eh esta es la indignación, pero eh yo tengo una hipótesis eh el el presidente de la república eh o elige mal o no está preparado para gobernar o lo que está buscando justamente es esto, el desgobierno para lograr que el sistema se caiga y en y buscar una salida antidemocrática que imponga una asamblea constituyente y nos lleve al estilo de Venezuela y de lo que ha pasado en Chile, ¿No es cierto? A un régimen comunista que desde mi punto de vista significaría la pérdida de las libertades públicas y bueno y este alinear al Perú, ¿No es cierto? Entre los países eh como Venezuela, Cuba, en fin, etcétera, ya sobre eso creo que todos sabemos qué cosa es, ¿No? Pero ante estas eh pretensiones que ustedes suponen por parte del primer mandatario de Perú, ¿Cuáles podrían ser entonces las eh opciones en estos momentos? Es decir, yo creo que eh en cierta forma también tienen el también tienen pues el poder en 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 el congreso para poder tomar una una decisión de alguna manera. Esta moción de vacancia por incapacidad eh moral, por ejemplo, incluía denuncias de presunta corrupción, pero esto no ha sido probado tampoco. Eh lo que pasa es que en nuestro sistema constitucional eh las denuncias penales no pueden eh significar la la vacancia del presidente por el principio de presunción de inocencia. Mientras el poder judicial no declare la responsabilidad penal de una persona eh se presume que este es inocente y con mayor razón el presidente de la república que según que según nuestra constitución durante su mandato es irresponsable desde el punto de vista político y penal eh está protegido por una suerte de inmunidad. Entonces, el presidente cuando se trata de la vacancia presidencial solo puede ser por eh conductas no penales que no constituyen delitos sino de inconductas funcionales que hacen al mandatario indigno de seguir sosteniéndose en el cargo. Entonces, la la vacancia por incapacidad moral no implica un delito sino la posibilidad de que el presidente pierde la legitimidad democrática y la capacidad para gobernar y digamos eh no que no le queda otra cosa ni a él ni al parlamento que declarar la vacancia. Entonces, esa situación objetiva y subjetiva es la que aún todavía no se ha podido dar y mientras tanto lo que existe es un desgobierno total con un presidente que desde mi punto de vista juega a crear el desgobierno para ir a una salida antidemocrática. Ahora conocemos eh que el presidente se ha reunido pues con 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 el congreso en el congreso justamente con eh con los diferentes las diferentes bancadas para ver si pues de alguna manera llegan a un acuerdo eh algunos le han pedido su su renuncia es decir no se logra llegar a un acuerdo entonces pareciera que que la hipótesis que usted tiene de de que va a haber que no puede haber gobernabilidad por parte de este gobierno pues va a seguirse dando. Yo creo que sí estamos entrando en una peligrosa anomia que eh esto es como el agua es como como el agua que está sometida a un calentamiento al principio empieza a moverse después se convierte en burbuja y después hay un cambio cualitativo cuando llega a los cien grados entonces lo que creo yo que va a pasar aquí tarde o temprano es eh tres posibilidades o se va el presidente o el presidente cierra el congreso o se cae todo el sistema y entonces eh no sabemos lo que pueda pasar creo que esta crisis que viene de atrás pero que hoy en día empieza ya a llegar a los cinco grados centígrados y el agua va a pasar de de líquido a vapor eh se va a avizorar o se va a hacer más clara eh yo creo que a partir de la próxima semana si es que no es este viernes o sábado. Pero ¿Qué pasa por ejemplo con los con los ciudadanos? Vemos el descontento en las calles reflejado pues en estas protestas masivas y violentas que se han dado alrededor de de todo Perú. Ese es un punto en contra para para Pedro Castillo ya no cuenta con ese apoyo popular que tenía. En verdad eh la elección del presidente Castillo eh fue con un respaldo popular muy bajo. Apretado. Solo sí solo el dieciocho por ciento de la población votó por él y entonces eh su sostenibilidad en el cargo era precaria con un incluso su propia bancada está dividida en dos hay un sector que ya se separó de ahí y entonces eh por otro lado en el Perú sufrimos una crisis en el sistema de partidos políticos y no hay eh liderazgos concretos ni en el parlamento ni en el ejecutivo ni en ninguna parte eh y la verdad que eh esto es para un laboratorio de la ciencia política lo que sí creo es que estamos en un punto muerto eh pero este punto muerto tarde o temprano tiene que encontrar una válvula de escape que todavía no es posible saber por dónde va a ir. ¿Qué opina usted del de la respuesta del presidente eh Pedro Castillo eh para hacer frente a esta situación decretando ese estado de emergencia que fue tan polémico? Ah bueno justo mire fíjese usted el el congreso de la república aprobó ayer invitar al presidente de la república a buscar una salida institucional a la crisis económica social y política y el presidente respondió a la al mediodía decretando el estado de inamovilidad en Lima lo que significaba que el congreso no podía reunirse después se dio cuenta que según la constitución el presidente sí puede ser denunciado penalmente por impedir el funcionamiento del parlamento entonces reculó y dijo no 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 el congreso sí se puede reunir vino y a las tres de la tarde eh en el propio congreso dijo que levantaba el estado de emergencia había ahí una contradicción porque toda la mañana nadie salió de su casa y a las tres de la tarde cuando toda la población ya estaba en la calle protestando el presidente levanta la medida cuando era más bien el momento que tenía que haberla este prorrogado de manera de que ahí usted se da cuenta digamos los las marchas y los retrocesos en un presidente que no sabe qué hacer los cambios de opinión sí claro y además que es una volubilidad eh una bipolaridad que va de 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 lo blanco a lo negro de un momento a otro entonces es un presidente es un profesor de de primaria eh que no ha salido nunca de una provincia y que de la noche a la mañana se encontró con la presidencia de la república y entonces es muy desconfiado eh se rodea de de su grupo muy cercano y no es capaz de mirar más allá de su entorno para buscar entre la sociedad civil a personalidades digamos a técnicos que puedan asumir eh la conducción del país y que lo puedan ayudar a a salir adelante pero él se rodea de un grupo muy pequeño y no tiene la suficiente capacidad como para tener una perspectiva mayor que le permita este encontrar políticas públicas que le den al país una viabilidad y un futuro ¿No? Pero entonces pero entonces quienes están eh gobernando a su parecer no él porque usted dice que no tiene la capacidad de hacerlo entonces quienes están gobernando son quienes lo rodean su círculo cercano. Así es además el presidente está desde mi punto de vista capturado por el líder del partido él no es de Perú Libre el partido del gobierno sino él es un un profesor universitario eh perdón un profesor de colegio eh que pertenecía a un sindicato en la el sindicato único de trabajadores de la educación peruana eh que digamos eh reúne a todos los profesores de la educación nacional que hizo alianza con Perú Libre que está liderada por Vladimir Serrón que es un médico eh formado en Cuba no solo como eh profesional de la salud sino que ha recibido formación marxista ideológica y también formación militar entonces desde mi punto de vista el que gobierna es él porque digamos él es el que lo sostiene en el parlamento con más o menos unos veintidós votos y otras alianzas inorgánicas a través de dádivas que se pueden dar algunos parlamentarios a fin de mantener una mayoría que no permite los dos tercios para vacar al presidente entonces en verdad quienes están gobernando desde mi punto de vista es el eh Vladimir Serrón que es el líder del partido marxista leninista eh y el grupo que está detrás de él ¿No? De de me refiero de Vladimir Serrón el líder de Perú Libre. Es grave sin lugar a duda la situación política que se vive en estos momentos en Perú estaremos pues pendientes de lo que ocurre usted nos ha dicho que habrá un poco más de claridad la próxima semana de lo que de lo que puede ocurrir estaremos pues eh pendientes de de todas las novedades que puedan darse en torno a esta situación y le quiero agradecer nuevamente al doctor Carlos Mesía él es ex congresista peruano y también ex presidente del tribunal constitucional por darnos un poco de luces de la situación que se vive en nuestro vecino país. Muchas gracias. A usted muy buenas noches.